Blog corporativo Seguro que ya sabéis que los blogs son sitios web en el que se publican textos, artículos, vídeos y fotografías que aparecen cronológicamente ordenados y también sabéis que los lectores pueden hacer comentarios y aportaciones a estos posts que enriquecen la comunicación. Pues bien, podemos aprovecharnos de esta herramienta para generar una comunicación directa y bidireccional con nuestra clientela. El blog es fantástico ya que nos da credibilidad ante otras empresas o clientes, permite dar relevancia a nuestro pequeño negocio, complementa a otras acciones de comunicación, obtenemos feedback de los clientes, fideliza, nos sirve de almacén de información y además es rápido, bueno, bonito y barato.